Hola, yo soy Benito Antonio Martínez Ocasio y soy una de las estrellas de la nueva película Bullet Train. Ey, ey, yo no dije Bad Bunny, yo dije Benito. Qué raro. Lófame en español. Yo me reí wild en español, en inglés, como que están... ¿Quién está traduciendo esto, por favor? ¿Me pueden decir? Bueno, yo voy a ser una de las estrellas de la nueva película Bullet Train y estoy aquí para invitarlos a que la disfruten muy pronto solo en cines. Wow, espérate. Está bien, eso no es mentira, pero... Ok, está bien, no es mentira, no es mentira. Vamos, en serio.